El Evangelio de la Iglesia El Evangelio de la Iglesia Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo Entonces dijo Pedro a Jesús Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo Y muchos últimos primeros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Como continuación del Evangelio del personaje que se acercó a Jesús Para preguntarle qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna Y el desenlace de este joven que se fue triste porque tenía muchos bienes El Señor aclara que va a ser muy difícil para un rico Entrar en el reino de los cielos Esto espanta a los discípulos Que se preguntan ¿Y entonces quién puede salvarse? Jesús les dice Es imposible para los hombres, no para Dios Viene la intervención de Pedro Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Entonces, ¿qué vamos a conseguir con ellos? ¿Qué nos va a tocar? Cuando llegue la renovación Y el Hijo del Hombre se siente en su trono Ellos serán los encargados de juzgar a las doce tribus de Israel Y el Señor promete una recompensa Al que ha sido capaz de desprenderse de muchos afectos De muchos bienes para dedicar su vida a la proclamación A la difusión del reino de Dios Muchos primeros serán últimos Y muchos últimos serán primeros Trae las frases que a veces van en contravía de nuestra lógica humana El Señor pide desprendimiento Pide la capacidad de confiar plenamente en Dios Como dirían también nuestros antepasados A Dios rogando y con el mazo dando Es decir, hay que poner nuestra confianza en el Señor Pero no desatender nuestras propias responsabilidades Hacer bien lo que nos corresponde Como diría San Ignacio de Loyola Reza como si todo dependiera de Dios Trabaja como si todo dependiera de ti La Santísima Virgen María interceda por todos nosotros Amén